El Alegre de Peras El Alegre de Peras Y sus teclados Y sus teclados El Alegre de Peras El Alegre de Peras El saludo va A este amigo Fidel González A la familia González Y bailele A la familia González A la familia González A la familia González Y sus teclados A la familia González 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 Música Lleva el saludo, para el amigo Cristian, donde se encuentra en California Para el amigo Marcos, ahí es el compadre Música Lleva el saludo, para el amigo Cristian, donde se encuentra en California